Oye, parece que en estos días llega el niño a la casa y dice ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, es que en la escuela me dicen visco! ¡Ah! ¡No le pare bolas! ¡Va a la tienda de la cama! ¿Cuál de las dos? No le pare que una vez un bosque se encontró con otro bosque y le dijo ¿Y vos qué? El niño llega a la casa y le pregunta al papá ¡Es que papá, papá! Dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está Fukushima? Dice, yo no sé, es su mamá la que barre pregúntale dónde lo dejó ¡Ay, es muy bueno! En estos días me encuentro yo con una amiga Esta realidad es que esa amiga y yo habíamos amanecido juntos y me dice ¡Es que rastrojo, estoy embarazada! Y yo, ¡ah, no, mija! Yo le pedí una prueba de amor, no una prueba de fertilidad La profesora le dice al niño ¡Es que a ver, Jaimito! Dice, ¿qué pasó? ¿Cómo se llaman los que nacieron en Francia? Dice, no, es mucha gente para yo suaveme los nombres de todos Me encuentro estos días con mi abuelo y me dice mi abuelo, es que ¡Ay, ya! ¡Rastrojo! Ahora sí estoy como un hilito yo porque estoy haciendo el amor casi todos los días ¡Uy, cómo así! Casi el lunes, casi el martes, casi el lunes ¡Hombre! En estos días un borracho un borracho llega y dispara un taxi y dice ¡Taxi, taxi! ¡Ahora, por favor! ¿Cuánto vale una carrera de aquí al aeropuerto? Dice, ¡20 mil! Y si voy con mi esposa ¡Los mismos 20 mil! ¡Ah, esta vieja no vale nada! Este es muy bueno Ponle pues cuidado Resulta de que en estos días mi abuelita resultó con los ojos todos morados ¡Moreteados! Con puros hematomas en los ojos Me dice un amigo Y es que, ¿oíste? ¿Y tu abuelita por qué tiene tantos hematomas en los ojos? Y yo, claro, no, es que es que le puso a brincar la cuerda Digo, y se cayó Dijo, no, no tenía brasier ¡Ah, esta vieja no tiene razón!